¡Seguimos! ¡Conquistando corazones! ¡Hablan y su grupo! ¡Ven a limar en tu corazón! ¡Si tú has pensado en dejarme, puedes dejarme nomás! ¡No pienses que te rogaré! ¡Eso nunca lo haré! ¡Tomando varias cervezas seguro te olvidaré! ¡Y de tu falso amor me olvidaré! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Con este sentimiento! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Con lágrimas en mis ojos! ¡Suprimiento en mi corazón! ¡Ya no te rogaré! ¡Ya no! ¡Siempre gozando! ¡La familia! ¡Ni pa' la noca! ¡En la paz! ¡Bolivia! ¡Si tú has pensado en dejarme, puedes dejarme nomás! ¡No pienses que te rogaré! ¡Eso nunca lo haré! ¡Tomando varias cervezas seguro te olvidaré! ¡Y de tu falso amor me olvidaré! ¡De tu corazón! ¡Gracias! ¡A la tierra que me dio nacer! ¡La paz! ¡Bolivia! ¡Aunque me cueste lágrimas! ¡Te sacaré de mi vida! ¡Porque no pienso rogarte! ¡Mucho menos humillarme! ¡Aunque me duele el corazón! ¡Te sacaré de mi mente! ¡Pero jamás te rogaré! ¡Porque yo tengo mi orgullo! ¡Aunque me duele el corazón! ¡Siempre unidos! ¡La familia! ¡Quieta y capcha! ¡Con cariño! ¡Le rima! ¡En tu corazón! ¡Pero jamás te salen! ¡Aśmyтории! ¡Escopena! ¡Ya no! ¡A methane! ¡Al Bohr! Sme seus dulces!! Gracias por ver el video.